7 niños que fueron criados por animales salvajes. Abandonados por los suyos y acogidos por las fieras, estos pequeños desafiaron a la naturaleza y encontraron amor en las garras de animales salvajes. Número 1. Tipi de Grey. Iniciamos este conteo con Tipi de Grey, conocida como el Mowgli, del siglo XX, quien demostró un talento extraordinario para comunicarse con animales, especialmente elefantes, durante su crianza en el desierto de Kalahari. Cabe destacar que sus compañeros eran jirafas, elefantes, así como depredadores como leopardos y serpientes. Sus padres, fotógrafos, honraron su amor por África y la guiaron en esta aventura única, por lo que aprendió valiosas lecciones de los bosquimanos, convirtiéndose en parte de su comunidad. Sin embargo, su placentera vida en la naturaleza se vio interrumpida cuando la separación de sus padres la obligó a adaptarse al ajetreo de París. Número 2. El niño lobo. La agridulce historia de Dina Sanichar, el niño criado por lobos en el distrito de Bulanshar, India en 1867, inspiró la creación del entrañable personaje de Mowgli en la obra El libro de la selva, de Rudyard Kipling. Y es que, tras ser encontrado en una cueva por cazadores, fue llevado a un orfanato, donde trató de adaptarse a un entorno humano. A pesar de vivir una infancia salvaje junto a lobos, Sanichar luchó por integrarse a la sociedad sin lograr vencer las barreras entre su comportamiento instintivo y el mundo civilizado. Cabe destacar que su vida en el orfanato de la misión Sicandra en Agra, estuvo marcada por intentos por enseñarle lo básico, como caminar y hablar, mientras mantenía rasgos animales como andar a cuatro patas y consumir carne cruda. Número 3. El niño pitón. En Camboya, la historia de Sambath y su mascota Chombran, una pitón gigante de 18 metros, ha cautivado al país desde 2010. A pesar de la sorprendente conexión entre el niño y la serpiente, Chombran ahora reside en un zoológico, luego de un incidente de celos que no pudo resolverse con diálogo. La familia lo adoptó cuando surgió en un sueño de la madre de Sambath como protector de la casa. Aunque Chombran es un ejemplar de pitón de Birmania, conocido por su naturaleza inofensiva, su tamaño excepcionalmente grande es un símbolo de la singularidad de esta historia. Cabe destacar que la cercanía entre Chombran y Sambath, aunque ahora separados, sigue siendo una narrativa sorprendente que ha impresionado tanto a nivel nacional como internacional. Número 4. Niño Banya Yudin. En los primeros meses de 2008, Banya Yudin, un niño de 7 años, capturó el interés internacional. Es el único humano conocido que se ha criado con pájaros y se comunica con ellos mediante silbidos, sin entender ninguna lengua humana. Banya vive en un modesto departamento de dos habitaciones en Kropski, cerca de Volgogrado, con su madre Svetlana y decenas de aves. Su madre, que no le habla, trata a Banya como una mascota más. La asistente social, Galina Volskaya, observó que Banya silba y agita las manos como las aves. Por lo cual, psicólogos sugieren que su comportamiento podría ser resultado de la falta de comunicación familiar o autismo. Lo cierto es que el caso sigue siendo fascinante y enigmático. Número 5. Amala y Kamala. Amala y Kamala fueron encontradas en 1920 en Medinapur, India, cuando tenían 8 y 1 años respectivamente. Pronto fueron apodadas como las niñas lobo por los medios de comunicación. Amala partió de este plano a los dos años y Kamala, quien padecía síndrome de Red, vivió hasta los 17. Sus orígenes son controversiales debido a Joseph Sin, el director del orfanato que las acogió. Sin afirmó inicialmente que las niñas fueron entregadas por un hombre de la selva y vivieron en una jaula. Posteriormente contó que él mismo las encontró en la guarida de una loba. Según sus escritos, las niñas caminaban a cuatro patas, eran agresivas, comían carne cruda y mostraban actividades diurnas similares a las de los animales. A pesar de la popularidad y las visitas al orfanato, muchas de las afirmaciones de Sin fueron desmentidas por la comunidad científica y el médico del orfanato. Las fotografías de las niñas en conductas animales fueron fabricadas para mantener la historia y obtener donaciones. Número 6. La niña Durga. Como salida de El libro de la selva, Durga creció entre monos en una selva de India. Ahora, con entre 10 y 12 años, está aprendiendo a vivir entre humanos en un hospital local. Esta niña fue descubierta por leñadores y rescatada por autoridades en la selva de Katraniagat de, hecho, Durga había vivido sin ropa y sin saber hablar. En ese sentido, el Dr. Sin, del Hospital Público de Bahraich, cuenta que se comportaba como un animal, corriendo sobre sus manos y piernas y comiendo del suelo. Esta niña, bautizada en honor a la diosa hindú Durga, ha empezado a caminar sobre dos piernas, comer con las manos y usar gestos para comunicarse. Su caso, aunque sorprendente, no es único. Otros niños han vivido situaciones similares en diferentes partes del mundo. Número 7. Oksana Malaya. Finalizamos con Oksana, una niña que fue abandonada a los 3 años por sus padres que eran amigos de la bebida, en Ucrania y vivió con perros durante 6 años. Luego, encontró refugio entre una manada de perros callejeros, adoptando comportamientos caninos para sobrevivir. Asimismo, aprendió a comunicarse a través de ladridos, a andar a cuatro patas y se alimentaba de carne cruda y restos de basura. A los 9 años, las autoridades la descubrieron y la rescataron, aunque su reintegración a la sociedad no fue fácil. Los perros que la protegían dificultaron el rescate y Oksana, con capacidades cognitivas limitadas, fue puesta en cuidado institucional. Aunque se reencontró con su familia biológica años después, Oksana aún lucha con su identidad y soledad. Gracias por ver nuestros videos. Hasta pronto.